Y que toda tu vida me mate la culpa de haberme robado una parte de la vida. Lo intentaremos, lo intentaremos más tarde. ¡Baboso! El momento baboso. Si los resultados deportivos le favorecieron y siente la necesidad de babosear, este es el momento. El momento baboso. Disfrútelo. Mientras otros muerden el polvo de la derrota. ¡Baboso! Bueno, soy baboseo con Boston River. Boston River sigue ganando, sigue ganando. Cinco a dos. Vamos Boston River. ¡Baboso! En alemán, dry. En italiano, tres. En portugués, tres. En inglés, three. En francés, trois. En español, tres. Bye, bye, nacional. ¡Baboso! Buenas tardes, Pepi. ¿Cómo andás? Ah, ¿sabes que me acordaba vos el otro día? ¿Por qué? La frase aquella que decía, está caliente, molenta. ¡Qué calentura que estaba. Ah, y a propósito. ¿Qué fueron a dar la vuelta al polvo? En la calecita van a dar la vuelta a ustedes. En lo único lado de lo que la pueden dar. ¡Epa! ¡Baboso! 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 Estaba buceando y está en el burro de la muerte. Están entrando al CTI con el... ¡Tú, tú, tú! Estaba buceando y está dependiendo de otro jugador. Están nombrando a otro jugador que gane el partido para que ustedes puedan ganar. No, vergüenza tendría que darle. ¡Cómo vergüenza! ¡Vamos arriba vos! Dejá, todos unos sofridos, muchachos. Andá a sufrir el capito ahí al parque central. ¡Chao! Bueno, quería felicitar a todos los hinchas de Nacional. Gracias. Por la apertura que ganaron el sábado. Ah. Escuché el primer tiempo, el gol de Seba Fernández. Después pagué porque la verdad que a Nacional no le dan vuelta un partido ni a palo. No festejaron mucho igual. Es hablar de la madurez de los hinchas al ganar otro campeonato, ¿no? Claro. La verdad que sacando siempre chapa de cuadro grande, ganando siempre en el Francini, en Jardines. Felicito también a los dirigentes porque están quedando divinos en el parque central. La verdad, le siguen agregando cosas. Le están agregando los palcos ahora. La verdad que están quedando preciosos. Le siguen agregando cosas. Están haciendo como Ropeñán con la antena de concierto, que terminó preciosa también en el piso. Así que espero que sigan así. ¡Bamboso! Por fin un juez se animó a echar a Polenta. Yo si fuera juez lo echaría siempre. Es un jugador de los más chanchos. Y después salió y puteaba, y puteaba, y puteaba, y puteaba. Le tienen que dar como ocho. Pero como ocho años de... Cortale, 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 cortale. Estás en Uruguay, no estás en Europa. Cortale, 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 cortale y no hablas más. Y todavía J.C., Roberto Moar, y todo el Juyo Río, todos esos bolsos. ¿Qué pasó? Que estaban mal echados, que estaban mal echados. Y hasta último momento tenían esperanza. ¡Qué nacional es un pata! ¡Ay, pobre, la prensa chena se quiere matar! ¡Bamboso! Yo te dije, Lierbe, yo te avisé. Si se va la copa, se va vaselina. ¡Te le vas a meter en mi p*** la copa, bolso de ayer! ¡Bamboso! Por el momento baboso, don Damiani, estoy seguro que era lo que usted esperaba, un penal de regalo. Y bueno, lamentablemente, en la vida todo se paga. Y ustedes, partidos con el Ciconserro, pagaron todos los mal que han hecho a todos los cuadros. ¿Eh? Se comió una papita con Ciconserro. ¡Bamboso! De bolso, te felicito. ¿Cómo te está quedando el parque central? ¡Muchas gracias! ¡Estás precioso! ¡Muchas gracias! ¿Te estás agregando los paicos? ¡Te está quedando divino! Seguí así, agregándole cosas, que se te va a venir abajo la ratonera. ¡Bamboso! ¡Epa! Seguí jugando así, que te vas a la B, te vas a la B, te vas a la B, no sacás el cuerpito para arriba, te vas para la B. Es cierto, te vas a la B. ¡Bamboso! Escuchame una cosa, Lolo, ponete las pilas si querés volver a Peñarol, ¿eh? Más te vale que le ganes a la Viola, más te vale, loco, si no vas a ver, ¿eh? Ya, esto se está complicando, porque acá o ganamos y salimos campeones o se pudre todo, se pudre todo. ¡Bamboso! ¡Hola, Petit! ¡Hola! Escuchame, lamentablemente no van a salir campeones porque son recontra amargos, y este furo uruguayo está en el horno. Son todos lindos, ahora este gerente deportivo Peñarol, Gonzalo de Los Santos es lindo, el técnico Leo Ramos es lindo, los jugadores son todos lindos, todos todos peinados con gel en la cabeza, ponemos unos feos, pero que juegue bien, no sea malo. Este, abarriba Peñarol y que clausura el nuestro, ¿eh? Abarriba. ¡Bamboso! ¡Ché, me llama Juan Pedro! ¡Sí! Dice, ¿dónde me p***aron las maquetas? ¡Que tengo que salir a hablar! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! La plantaba, la dejaron vestida y sin fiesta. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Nos vamos a la pausa!